Bienvenido a Planta Puente Aranda. Antes de ingresar, informa al guarda de planta sobre el descargue. Evalúa las condiciones del espacio. Si hay un vehículo u objeto que dificulte la maniobra, comunícate con tu instructor, evita tomar riesgos y ayúdanos a que cada vez sea más seguro. Abierta la talanquera, ingresa por la entrada y dirige el vehículo directamente a la báscula de peso ubicada frente a la entrada principal. Ten precaución con la caseta del guarda. Con el costado derecho del vehículo puedes generar un golpe a la estructura, por lo que debe ser constante tu visual a este punto. Recuerda que las básculas tienen unas barandas que son guías de encarrilamiento. Tenlas siempre presentes para medir el espacio de ingreso correcto. Realizado el pesaje del vehículo y autorizado el paso, debes verificar que la talanquera se encuentre levantada y sé precavido para evitar golpearla con el costado derecho del vehículo. También identifica que el cargador está en su zona de exclusión y mantente atento a cualquier indicación del operario del cargador. Dirígete a la zona de descargue, ya sea en dirección diagonal izquierda a la báscula o continuando el trayecto a la izquierda en la zona que te indique. Debes estar atento a las condiciones del espacio. Los muros rojos indican que no puedes ingresar el vehículo en esa zona y los muros amarillos permiten el ingreso al cubículo en el momento del descargue, pero manteniendo una distancia prudente para evitar choques. Identifica materiales y vehículos que se encuentren en el camino. Esto es muy importante, pues debes hacer maniobras con el vehículo para estacionarlo de acuerdo a la dirección del descargue. El conductor deberá ubicar el inclinómetro verificando que se encuentre en cero para un seguro descargue. Recuerda, si las condiciones no son seguras, no debes hacer el descargue. Activa el levantamiento del volco lentamente. Deberás ir moviendo el vehículo hacia el frente con precaución para una correcta circulación del agregado. Terminado el descargue, baja el volco lentamente. Luego, baja del vehículo con ayuda de los tres puntos de apoyo y usando todos los elementos de protección personal. Comienza a inspeccionar todo el vehículo. Límpialo de los residuos de agregados y asegura correctamente las compuertas del volco. Realiza las maniobras necesarias para que el vehículo pueda girar de forma segura hacia la báscula. Atento a los muros de la zona o cargadores estacionados. Debes mantener una distancia prudente y verifica que la talanquera está abierta para el ingreso seguro del vehículo y proseguir con el pesaje. Podrás entregar documentos en despachos siguiendo la ruta peatonal. Autorizada la salida, verifica que el guarda haga apertura de la talanquera. Baja el vehículo de la báscula y antes de salir, revisa dos veces las condiciones externas para que tu paso sea seguro. Respetame la movilidad de otros agentes en la vía. En Planta Puente Aranda somos seguridad vial.